Eso Ferlita, la fiel compañera Llegó Don Valentín, llegó, 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 llegó del Maizal Doña Delfi Ya traigo los chocos, ¿cuántos fueron las humas? ¿A dónde, a dónde, a dónde? Madre bendita, casi no he avanzado, he traído con tallas y todo ¿Por qué? Es para los cuis, diga De paso aprovechando Estos chocitos, oye, vamos a hacer unas humitas, ¿qué dices? Sí, vamos a hacer unas humas Estos son los chocos de Doña Delfina Para ver a qué saben ¿Qué saben? Ah, sí, me van a saber, ¿qué van a saber? No, creo que los blancos eran los más mejores Pero bueno, acá, ¿sí alcanzará? No, sí, cuando no alcanzan Otra, otra barcadita mordida trae Ay, sí, pues ha hecho que todas cogimos aquí Uf, y todas, sí, Fátima, pero ahora sí Hay que ir sacándonos, ¿sí? Sí, sí, así Yo estaba aquí viendo, prende candela Prende candela, yo voy a ir sacando aquí Rapiditico Ya estamos sacando las hojitas Ya saben el proceso Sí, sí Sí Este es pan comido Una sumita Una sumita es un cafecito Matamos el hambre Eso, mire Así Así Ya ¿Ve? Entonces Vamos a hacer Hacer una ahumada Vamos a hacer una ahumada, diga Si falta, corremos a traer Eso Ahora sí estamos Dale aquí en el trabajo En el trabajo Esto es trabajo también, si queremos comer Diga, doña Delfi Hay que hacer Si traemos arriba, botamos los chocos No se hacen unos posibles Claro Hay que sacar las hojitas Hay que desgranar Hay que poner a moler Es el proceso bastante larguito Diga Claro La doña Delfi está sacando hojitas Y yo estoy desgranando aquí Estamos colaborando aquí Sí Después ya vamos a empezar a moler Empezar a hacer las humitas A cocinar Ya tenemos el resultado final Comimos ya Claro Pero ahorita estamos trabajando Voy a cortar Eso, mire cómo saca las hojitas Este es del maíz Este, mazorca de oro Sí Vamos a sacar unas humas Humas de oro Humas de oro No sé por qué le dicen mazorca de oro Esa es la variedad Variedad Hay otra que se llama tucilla También es amarillita Tiene la tucita fina Hay otra también Que es también Tusa gruesa De otra variedad Tiene una tusa más gruesa Esta no la tenemos Mira cómo dice Entonces Así vamos a hacer Todos los chocitos Sí Todos los chocitos Si falta Corremos a trajesitos Que nos miran los chocitos Sí No vamos a hacer muchos Si quiera unos Unas cien Nomás Unas jebas Sí Vamos a morir de bastante Si molemos Sí Pero unos cien Vamos a hacer unos treinta Ya Treinta unitas Sí Eso Y así vamos a quedar Desgranando Sí Tenemos que En serio Que lindo chocitos Por Dios Y eso los loros Una maravilla Para ellos Una maravilla Están ellos Comiendo Así es que entonces Ya nos verán Lueguito Moliendo Después de sacar Las hojitas Y los desgranar Ajá Mira doña Delfina Como ya hemos terminado Ya Ya terminamos Vamos Mira Salió una navacarada Madre bendita Casi suelto Ahora sí Vamos al Al molino Al molino Al molino Al molino A ver a ver Doña Delfi Tenemos ya nuestro Choclito Aquí Y Vamos a empezar A moler ¿No falta leche? Sí, sí Por supuesto No es que Esto está tierno Debe salir Exacto Como ven Mira Una navacarada Y aquí ¿Cuántas humitas Tú crees que va a salir? Bastante Ah no Pues ahí sí Ahí está bien Creo que diga Ahí, ahí, ahí Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Ahí sí Ya Ahora sí Ahora sí Comenzó la La molición Tú tienes que buscar Un vasito Yo puse con la mano No más Ay Sí está medio durito No está muy suave Ya ves Ya ves Comenzó a salir la leche Que dijiste tú Ahí sí Así es que Así es que Vamos a moler Todo ese choclito Diga Entonces ya nos verán Acabando de moler Este es un proceso Bien laguito Así ya vamos a comer Unas humitas Exquisitas Claro Ponla, ponla, ponla Ponla, ponla De aquí Cuidado Ahí sí Vamos Como ven Terminando ya de moler Mucha don Valentín Para este es Número uno Mire He terminado Mire Que tanto salió De masa Amarillito Parece que fuera Puesto muchos huevos Pero no está puesto Nada todavía Mire La doña Está picando Su Su cebolita Y prendiendo Su Candelita Como digo Aquí todos Nosotros echamos La mano Entonces Y aquí ya nos verán Mezclando la masita Diga doña Delfi Vamos a poner ¿Qué? Cebolita ¿Qué más? Huevo Panelita ¿Habrá huevitos? Sí Huevitos ¿Habrá quesito? Claro También Eso Hemos culminado Hemos terminado Hemos acabado Eso Muy bien Ahora sí A mezclar La masita Con La cebollita Eso Ya doña Delfi Ya está Eso Justamente Una Pailada O una Basteada De De Masa De De Choclo Molido Si doña Delfi Ya está Preparando Su cebollita Para Echar a la masa Diga doña Delfi Claro Eso ¿Hacemos lo que hacemos? Ya que en este Pongo Eso Aquí Así Ahí para Muy bien Tendré que ayudarle Tenemos Salsa Baja 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 Pueden ir Al lado Cuidado Cuidado Ay Si Eso Quedamos sin nada Sin la masa ¿Tienes una cucharita? Puedes 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 Eso Ya se cayó Todo Ya se cayó Todo Eso Muy bien Muy bien Entonces Entonces en esta fuente Ya empezamos a mezclar Diga Si Esperemos que salga la cebollita Para poder echar aquí Y mezclarlo Si Entonces Entonces ¿Qué veo Ahorita? Los huevos Poniendo leche Ah De veras También Pon la leche También Ves Tira este Pribiendo cebollita Poniendo salsicina Una cucharita Una cucharita Échale Doña Delfina Ya la cebolla ¿Qué le pasa? Me quedo mirando a mí todavía No Pío Ya tengo Échale 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 Nomás Sinvergüenza Sinvergüenza Ah Aquí está la panelita Bebé Ya ves Casi Casi Me amarro Voy a ver la panelita Y Tengo que echar acá En la leche Para que remoje Bien Panelita a gusto También los hueviticos 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 de gallina Soltera Soltera Eso Ahí lo hecha Diga Sí, sí Échale Sí Eso Otrito más Sí Huevitos criollos Huevitos criollos De gallinita Otrito más Madre bendita Estos humitos Los nazaritos Los de primera Diga Sí, pone más Más huevitos Sí Bueno Lo que usted diga Bueno Eso Otro más Otro más Hacemos bien Ricaso Cuatro huevos Cuatro huevos Ya sabe Y este ¿Qué está? Ya está Remojando La panela Es lechito De chocos Acá tenemos El quesillo Bastante quesillo Lo hemos de poner De condubio Diga Ya vamos A poner Quesillo Ahora sí Ya cuando está Enredando Sí, sí Ustedes No voy a mover Este para aquí Aquí Echenme las manitas Porque se nos Coge la negra Sí Tenemos que de aquí Poner En las hojitas Acá están las hojitas Justo Y poner a cocinar Claro Así nomás Preforamos la masa Nosotros Claro Y sale Pero Más Diga Claro Yo con mantequita Frío Cebollita Sino también Más Favira Diga Sí Cuando hay Más Favira También le metemos Aquí Bloque aire En el campo Nosotros no estamos Viendo los condimentos Lo que debe ir O lo que no tenemos Están preocupados No, no, no Aquí Lo que encontramos A la mano Demasiado Con salsito No más Cuando no hay Ponemos salsito Con tal que haga Choclitos Y ya Y si hay pues Echamos huevitos Cebollita Lechecita Panelita Salsita No, falta, falta, falta Falta Ya Pero ahí mueve, mueve Yo voy a Haz a remojar este más Entonces así es que nos verán Ya poniendo en las hojitas Diga Sí Eso Como ven ustedes Ya vamos a avisar Cuando haga las hojitas Diga doña Defina Ya pusimos todo lo necesario aquí Diga Sí Ya está Pusimos la cebolita ¿Qué más? Pusimos salsita Panelita Panelita Huevitos Cebolita con manteca Y huevitos Ya está Mira está rica más Que tenemos Y vamos a poner Y empezar a Y a A confeccionar Los Los chumalitos Los chumalitos Los chumalitos Los chumalitos Acá tenemos el quesillito Mira cómo va a poner Doña Defina Va a poner los quesillitos En el condumio Que es condumio En el centro De las humitas Diga Sí, así Y vamos a tapar así Ya está Ya está Y sale un Aparecido a humitas Aparecido a humas Mismo Aparece Exacto Tú Así hacemos nosotros Las humitas Diga Medio pequeño Sí, así se hace Eso Don Valentín También sí sabe Pues A ver, a ver Ajá Mire Así Él no tiene que saber más Exacto Mire Cosemos así Cosemos Y ponemos El dobladillo Así Y ya está Unas humitas Mire Pareciendo a humitas No Eso sí sabe A humitas Aquí escribimos Las hojitas Eso Las hojitas Para que estuvieran Pequeños Están medio tiernos Y se van a chorrearse Para un lado Eso Así Las hojas Están pequeñas Creo que Sí Para hacer Una grandecita Como que para comer Boca llena Diga Entonces Mire Estamos Comenzando Ya Hacer nuestras humitas Así es que Nos verán Ya Terminando Y Que nos toca después Ya Pues Para la ollita Y A la candela Se ha dicho Y poner a hervir Hemos terminado Como ven Ustedes Salió Una La carada De una doña De él Mira Ahora sí Ahí nos echaron La ollita Y ya Pues estamos Casi cerca Casi cerca Casi cerca De De saborear Estas humitas Ayúdenme Yo voy a tener Usted Y déme echar Ya pues Eso Eso es rápido Eso es rápido Eso A dos manos 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 No hemos contado Cuántos van a salir O sea que Cuántos salieron Nada No nos hemos contado Allá Ponga lo bonito En el de Este Que se ve Mira Segundo piso Yo deje Solo un piso Nada más De dar Un poquito Como salió Bastante Para que Ajá Entonces mis amigos Ahora sí Vamos a poner Tapando la ollita Y Ve Acerquen Para que ve Ya sabe Ya está Mira Ahora sí Echemos la candela Doña Delfina Y ya nos Verán Sacando y saboreando Los tamalitos Así es que Échenle fuego Échenle fuego Vamos a ver Qué tal están Las humitas Ya que lo están Ya 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 Pero mire Pues esta sabrosura Pues Vamos Hay que sacar Llega doña Delfina No vamos a Comer aquí Nos para Eso Ahí sí Ya traje yo Destapamos Y mire Ya sabe Claro Sí, sí, sí Saca unas dositas Para probar Son unas dositas Exactamente Para probar Bueno mis amigos Ahora sí Por lo menos Nos van a ver Comer Ya que Oiga no se cuse Yo voy a servirme Estas zumitas ¿Cuánto me sacó? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Está caliente Tiquito Mire Y el cafecito Madre bendita ¿Qué le pasa? Vamos a ver El palito 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 La tablita Usted va a comer La tablita Claro Mire Sírvase Y saboree ¿Qué tal la sazón De don Valentino? A pesar de que los dos hicimos Pero Yo preparé Exactamente Ahí sí Está caliente Ahora sí Ve que tiene quesillo Ah no Pues don Valentín Sí sabe saborear Estas zumitas Está calientito Mira cómo está quesillo Ay, ay, ay Bueno mis amigos Mire Hemos obtenido De tantos sacrificios Estas zumitas No les digas a doña Delfina Claro Y paso Nos faltó Otro fresquito Sí Con el fresquito Un cafecito O una horchata Estos zumitas Quedan Pero De lo mejor Deja ver Un fresquito Muy bien Ah no Pues ahí sí Pues está completito Bueno don Valentín Sí lo sé Muchas gracias Ay, ay, ay De lo mejor Sabore, sabore Doña Delfina Está rico Está rico Oja su zumita Así pasa Ay, ay, ay Disfrutar de la vida Del campo Diga Claro Disfrutar Los dos hits La pariquita Bueno mis amigos Ha sido Un gusto Estar con ustedes Participando De estas zumitas Con doña Delfina Serás una próxima oportunidad Mis amigos Chao Delfina Chao, chao Mis amigos Nosotros quedamos Disfrutando De estas sabrosimas zumitas Hasta pronto Disfrutando Disfrutando